¿Para qué se utiliza? Pues mira, cogemos la pieza, ¿lo ves? La cogemos y entonces la pieza, lo que hacemos es moverla, ¿lo ves? Moverla hacia el lado donde queremos dejarlo. Entonces cambiamos el sentido, ¿vale? Y se abre, ¿lo ves? Ahora queremos cogerla. ¡Hola, tengo un par de huevos! ¡Mira el par de huevos! Ah, es que está abierto, hay que cerrarlo. ¿Se ha soltado algo? Ah, vale, vale. Espera, que te hay una cosa ahí ahora. Dale ahora para cerrar. ¿Vale? ¿Qué hará? ¡Voy a jugar! ¡Voy a jugar el mar! ¿Qué no? Lo desplazamos. ¿Qué se suelta? ¿Qué? ¡Chú! ¡Chú! ¡Venga! Estoy mirando una cosa. ¿Vale? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!